Pues aquí estamos ya como les habíamos platicado nuestra nueva casa mientras estamos grabando aquí en... aquí con Pepe acá está mi compadre también, esperando ya nomás que grabemos que grabé mi tío Mayer en una última rola aquí están Cejas, mi primo Pato y viendo aquí el caso cerrado mándale un saludo primo que quiera mandarle a la gente la casa que nos está apoyando ahí en Facebook estamos aquí más en Texas, chao viendo que va cerrado yo, mi compadre Cejas de Luis Sánchez de Corazón Ortello yo también mi compadre es güey saludo para la raza de Ciénagas